Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Oigan, debe ser terrible tener que encontrarte todos los días en el trabajo con un hombre al que tú sigues amando, pero que él está dudando de la paternidad de tu hija de dos años. Y esta es la historia de Yulisa. Y Yulisa dice, a ver, yo tuve una relación con Josbert de aproximadamente unos tres meses, tanto así que yo, que él me llevó a conocer a toda la familia hasta Tarma. Y lo que Josbert dice, no, todo eso es mentira. Yo en realidad solo tenía uno que otro encuentro con Yulisa y nunca tuve una relación seria con ella. Y de hecho viene aquí al programa la mamá y la hermana de Josbert a decir que claro, que efectivamente que Yulisa está mintiendo y que toda la familia de Yulisa cree que el posible padre de un niño de dos años podría ser un compañero de trabajo. Un compañero de trabajo de Yulisa y de Josbert, evidentemente. Quiero decirles que un ADN está en camino, pero a mí hay algo que me parece sorprendente porque una nunca termina de conocer a las personas. Quiero decirles lo que yo tengo aquí. Tengo un chat del 21 de julio, recién de este año, que revelaría que Josbert y Yulisa todavía tienen encuentros íntimos. Evidentemente ni la mamá ni la hermana lo saben. ¿Y por qué se los digo? Porque escuchen, ¿ah? Lo que dice acá es, él lo que le dice es, yo no quiero hijos, por favor, ¿ah? Te he dicho que vengas a mi cuarto, te cuidas, ¿ah? Y ella le dice, te he dicho que vengas a mi cuarto. Y él le dice, te cuidas, ¿ah? Anda comprando la pastilla el día siguiente. ¿Pueden creer eso? Arranquemos de una vez con esta historia. Comencemos. ¿Nunca has convivido con ella? No. ¿Tú has convivido con él? Sí, lo conocí y empezamos a vivir. Yo jamás tuve una relación contigo porque tú nunca me gustaste. ¿Te acoso? Me acosaste. ¿O quién es la que me llama a la madrugada? Yo le molestaba. ¿Por qué? Porque tiene que pasar pensión para mi hijo, no lo firma. ¿Él alguna vez te dijo yo te amo? Sí. Nunca te lo dije. Dijiste, te amo. Nunca te lo dije. Espera, ¿tú tienes pareja ahorita? Sí. Entonces, ¿tú te has involucrado con otra persona amando todavía a Jóster? Pues sí. Y lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Yulissa trabaja como vendedora en Gamarra. Vamos a conocerla. Hola, Andrea. Soy Yulissa. Yo trabajo aquí de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El joven Jóster trabaja aquí conmigo y todos los días nos vemos, todos los días estamos aquí. Zapatillas, mami. Zapato. La feria de zapatillas. La feria de zapatillas, zapato. Zapatillas, amiga. Zapato, zapatillas. Bienvenida, Yulissa. Adelante, por favor, que ingresen. Hola, Yulissa. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Estaba viendo tu video. ¿Hace cuánto tiempo trabajas vendiendo en Gamarra? Sí. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto trabajas en Gamarra? Como 3 años ya estoy trabajando ahí. ¿Y todos los días tienes que ver a Josbert? Sí. ¿Él también trabaja ahí? Sí, todos los días. ¿Qué pasó con Josbert? Cuéntame, ¿por qué él está dudando de la paternidad? Vengo acá indignada y molesta porque yo le acoso, le cogí borracho, él ha estado conmigo. Pero eso es una mentira. La verdad, la verdad, la verdad que sí. Lo que nos ha contado el equipo de investigación es que ha hablado con Josbert y él está diciendo que nunca tuvo una relación contigo, por eso es que él está dudando y que solamente tenía encuentros esporádicos, digamos, que no hubo una relación. Y que él está diciendo que cree que el posible padre podría ser un compañero de trabajo de Gamarra y que nunca tuvo ninguna relación contigo. ¿Y tú ahora me estás diciendo que sí? Sí. A ver, cuéntame. Yo tuve una relación de tres meses con él. He convivido. ¿Has convivido? Sí, he estado con él. Me presentó a toda su familia. ¿A la mamá, la hermana? Sí, a la mamá, al hermano, al hermano que conocí en el trabajo, ¿no? Y durante esos tres meses quedé embarazada y tengo un hijito muy pequeño que tiene dos años y lo niego y lo niego, hasta su familia lo niego. Ya quiero decirte algo porque, a ver, en unos minutos el resultado del examen de ADN va a llegar aquí y vamos a conocer la verdad de la historia. Entonces, yo quiero saber si es que realmente Josbert es el papá de tu hijo. Sí, Andrea. ¿Tienes alguna duda? No, es el papá de él. La verdad que te voy a volver a hacer la pregunta porque tu seguridad no me convence mucho y creo que a nadie está convenciendo ahorita. Y escúchame, acá no estamos para juzgar nada. Si tú a mí me dices, ¿sabes qué? Yo realmente estoy dudando, yo te voy a creer y bueno, se sabrá la verdad de la historia. Pero quiero saber si estás completamente segura de que Josbert es el papá de tu hijo. Sí, Andrea. ¿Tienes alguna duda? No, Andrea. Con confianza, dímelo. La idea es que uno venga aquí a decir toda la verdad porque la verdad se va a saber al final. Sí, tenía mi amistad con su mejor amigo que se llama Javier. Salíamos. Salíamos nada más. No pasó nada de infinidad. ¿Qué ingresa Josbert? Por favor, él también trabaja con Julissa en Gamarra, también vendiendo. Lo mismo, son compañeros de trabajo. ¿Qué ingresa, por favor? Mira, Andrea, este punto es donde yo trabajo y ella se para acá. Yo siempre en mi punto de trabajar es mucho tiempo aquí y ella se para siempre acá a este lado. Y si no se para acá, se para al frente, que es a este lado. Galería de zapatillas importaditas, réplicas a uno. Todo lo que es zapatillas, zapatos. Bienvenido, Josbert. Adelante, por favor. Hola, Josbert. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes, Josbert? 23 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola. Hola. ¿Trabajan en el mismo lugar ustedes? ¿En Gamarra? Sí. O sea, todos los días tienen que verse. ¿Qué vendes tú en Gamarra? Todo lo que es zapatillas. ¿Y tú? Igualmente, zapatillas. O sea, además son competencia. Trabajan juntos. Entiendo que además no se pueden ni ver porque no es que ustedes se tratan con cariño y con respeto. Y además son competencia. Imagínense qué difícil la competencia. Ella asegura que ha tenido una relación contigo y tú dices que no. Tú estás dudando de la paternidad y tienen que verse la cara todos los días en el mismo lugar en el que trabaja. Exactamente. Pero lo que pasa es que yo con ella nunca tuve ni una relación. Es falso. Una relación yo jamás tuve con ella porque ella no era la persona que yo estaba. Yo contigo estaba como tres meses, Josbert. ¿Por qué mientes? Yo empecé a vivir ahí en la casa contigo. Falso. Te conocí, me presentaron y estuve ahí. Terminé. Es falso. Nunca tuve una relación contigo. Me fui a esta tarma. Conocí a tu mamá, tu papá. No fuiste conmigo. Fuiste con mi hermano. Te llevaron a mi hermano a presentar a mi familia. Yo no te presenté. No estuviste conmigo. ¿Y para qué a tu hermano le presentaría a tu familia si el hermano no ha estado con ella? Me acosabas. Hasta el día de hoy. ¿Te acoso? ¿Quién es la que me llama a la madrugada? No, me dejaste. ¿En la madrugada te acuerdas del bebé? ¿En la madrugada te acuerdas del bebé? ¿Cómo está el bebé? ¿De borracho? Me dejaste. ¿De borracho te acuerdas del bebé? Dime. No, me dejaste. ¿El domingo qué pasó? A las cinco de la mañana puedo venir a la casa. ¿Por qué tú me llamaste? Es por número telefónico. ¿Yo te llamé? Igual tú me llamabas. ¿Telefónico si yo tengo mi teléfono? Veme a conversar. ¿Quién me dijo? Hazme la buena con la Nicole. Dime. Me llamabas. Dime. Oigan, a ver un ratito. A ver, yo no entiendo algo porque acá hay dos versiones completamente distintas. ¿Nunca has convivido con ella? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Tú has convivido con él? Sí, lo conocí y empezamos a vivir por él. ¿En dónde? A ver, pero hazle recordar porque la verdad... ¿Estás mal? ¿En la casa de verdad? No, no. Dime, yo. Tú alquilaste tu cuarto al fondo. ¿Ya? ¿Quién vino ahí? Yo alquilé mi cuarto al fondo. ¿Ya? ¿Quién vino a vivir ahí? Yo vine a vivir en mi cuarto aparte. Yo nunca viví contigo. Vivir sería convivir juntos en un solo cuarto. Tú vivías en tu cuarto aparte. Yo vivía en mi cuarto aparte. Yo jamás tuve una relación contigo porque tú nunca me gustaste. Ay, no digas eso. Yo, por eso he estado con ella. No, yo no he estado con ella. Era solamente una amiga que yo conocí a un poco tiempo. Pero yo te hago una pregunta porque para que una persona tenga algún encuentro íntimo con alguien tiene que gustarte, ¿no? ¿O no necesariamente? La persona que le gustó era un tal Jimbo. Era el amigo. Pero para eso ya estábamos. Espérate, espérate, espérate. A ver, ¿tú has tenido algún encuentro íntimo con ella? Todo pasó en una borrachera. ¿En una o en varias? No, en una, puedes decirte, porque en una borrachera pasó cuando yo le conocí a ella. Ya fuimos a trabajar a la gama. ¿Cómo se conocieron? A ver, cuéntame. Fue como una amistad que llegué yo a vivir con mi hermano al lugar de Santa Anita. Entonces, alquilamos un cuarto, mi hermano y yo. Ok, ya. Ella llegó último, en el mismo piso. Entonces, yo ya estaba en una relación con otra persona. Entonces, ella vino siempre a molestarme a mi cuarto. ¿Qué es molestarte? Tocarme la puerta, ingresar, abrir la puerta y ingresar a mi cuarto. Ya, pero ¿qué te decía, pues? O sea, tocaba la puerta, hola, yo, espera, aquí estoy. No, no, solamente entraba y me... Eso era por molestarme. Entonces, llegando a salir al trabajo, siempre era lo mismo. ¿Cómo se llamaba tu pareja? Elizabeth. Elizabeth, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Elizabeth. Mira, Elizabeth, gracias por haber aceptado esta llamada. Estoy aquí con Josbert y estoy también con Yulisa. Ellos vienen aquí al programa porque Yulisa asegura que tuvo una relación con Josbert de aproximadamente tres meses de convivencia y que producto de esta relación nació un niño que hoy tiene dos años. ¿Tú sabes algo de esto? Porque me está diciendo Josbert que más bien él estaba contigo cuando ella vivía en el otro cuarte, que no vivían juntos. Sinceramente, el caso que ellos dos tienen, sí yo sabía. Yo me vengo a enterar cuando con Josbert iba un año de relación como enamorado. Entonces, ¿él te fue infiel con Yulisa? Yo cuando estuve con Josbert, cuando empecé mi relación, yo mantenía una relación a distancia con Josbert. Yo vivía en Ecuador y en el Perú. Entonces, yo mantenía una relación sentimental virtualmente con él así. O sea, nada formal. Simplemente así seguirnos conociendo. Y parece entonces yo ya cumplí un año de relación con Josbert. Entonces, ahí fue donde yo llego acá al Perú y me entero de esas cosas. Y más me entero por ella misma. Porque en la señorita Yulisa, a mí me hostigaba demasiado. Al Perú y me entero de esas cosas. Y más me entero por ella misma. Porque en la señorita Yulisa, a mí me hostigaba demasiado. ¿Cómo así? Ella misma se presentaba creándose Facebook a través de la pantalla. Otros Facebook a mí molestándome. Yo era la novia de Josbert. Yo ya tenía un año de relación con él. Entonces, ella, que será pues de su capricho, con el resentimiento que Josbert le ha hecho a ella en su momento. Porque eso no fue mi momento. Yo aparecí ya después. Y yo en este caso me entero ya después de los dos. ¿Tú la has fastidiado a ella? Él me presentó a su hermano. Me llevó a comer ceviche. Empezamos ahí. Y después me llevó a trabajar a Gamarra. Por ellos llegué a trabajar a Gamarra. Conocí Gamarra. Porque yo trabajaba en un taller. Todo tenía mis conversaciones ahí. Si no lo perdí al celular, lo tenía ahí todo. ¿Él alguna vez te dijo yo te amo? ¿Sí? Nunca te lo dije. Nunca te lo dije. Me dijiste yo. Nunca te lo dije. Porque yo nunca sentí nada. Yo sentía amor. ¿Por qué no sentiste nada? Me dijiste porque yo no te respondí. Yo no te respondí. Me dijiste. Por amor por la mamá de mi hijo. Yulisa, ¿quieres ser mi enamorada? No te respondí. ¿Por qué? Porque recién estábamos empezando. Y eso te lo agarraste. Fue falso. La mamá de tu hijo es Elizabeth. Sí. Entonces tú, pero ya no estás con Elizabeth. ¿O todavía sigues con ella? No, lamentablemente. Por esa persona terminé mi relación. ¿Por qué por ella? Porque ella el momento cuando venía. Dí la verdad. Dí la verdad, Dios. Dí la verdad. Que terminó por alcohólico. Por alcohólico te dejó. Por borracho te dejó. No. Elizabeth, tu relación terminó porque Yulisa estaba entrometida en tu relación. Me refiero a acosándote, molestándote o no. Aquí son varios factores. Uno es porque a él le ganó el vicio. Ese es tu punto. Ok. El segundo punto, el segundo punto es que yo ya estaba cansada de ese temita de ellos dos. Porque toda la vida, la señorita Yulisa, en toda la vida que he vivido con Joseph, desde el día que yo me he juntado, desde el día que yo he tenido mi hijo, ella siempre ha estado ahí. Ahí. Cuando ella sabía que él ya tiene su pareja, tiene hijo, ¿por qué hay que estar molestando? ¿Por qué? Yo le molestaba, uno, yo le molestaba, ¿por qué? Porque tiene que pasar pensión para mi hijo, no lo firma, tiene que pasar pensión. Le dije una y dos veces, voy a hacer denuncia y tú nada, nada. Dime algo, Yulisa, ¿tú estás enamorada de Josbert? A pesar de que es así, siento algo por él, pero... ¿Sí estás enamorada de Josbert? Es malo. Uy, no, claro. A ver, ¿entonces tú todavía lo amas? Sí. ¿Y por qué, ah? Es una persona... Porque me está llamando, me habla del bebé en las madrugadas, se para llamar el domingo. Oye, Yulisa, escúchame. Escúchame, escúchame, escúchame. Miren, qué pena. Gracias, Elizabeth, por haber aceptado este enlace. Saben que me da mucha pena, y esta podría ser tu historia también, porque hay muchas mujeres que tienen esta dependencia emocional y que no logran entender que hay un hombre que no las ama como ellas quieren que las amen. Claramente, lo que tú no estás entendiendo es que hay que tener también dignidad, Yulisa, y que las decisiones las tomas tú. Por más que alguien te proponga, te diga, tú tienes que darte cuenta si una persona te quiere o no te quiere. Si él realmente, y te voy a ser bastante clara, me da mucha pena hablarte así, pero quiero que entiendas algo. Si él realmente te amaría, te diría, yo te amo. Y está diciendo que ha estado enamorado de la mamá de su otro hijo, llamada Elizabeth, a la que tú acabas de escuchar, y claramente te está diciendo en tu cara que no te ama. Porque en verdad amé a la mamá de mi hijo, que es Elisa. ¿Tú alguna vez le has dicho a ella que la quieres? No. Dile la verdad, ¿nunca? Nunca. ¿Te has tenido algún acercamiento con ella? Bueno, para mí fue como una amistad que yo llevé de un momento, pero nunca le dije, oh, ¿sabes qué? A ver, a ver, a ver, pues, a ver, Dios, ver, con una amiga no te acuestas, pues. Pero eso pasé en una, como te puede decir. ¿Cuántas veces? Mira, la verdad, el primer día pasó por una borracheta, cuando ella fue al bar donde yo iba con mi hermano a tomar. ¿Pero qué tiene que ella vaya al bar? ¿Tú no puedes decir, no quiero estar contigo? No, sino cuando ella iba, ya llegaba a mi cuarto, ella vivía en el mismo lugar. Ya. Entonces, yo al ir a mi cuarto, ella ya sabía que yo estoy borracho. Cuando una persona estaba totalmente mareada, yo me tomaba esta cifasta y yo no me acordaba lo que yo hacía. No estaba en mis cinco sentidos. Ya. Yo entraba a mi cuarto y ahí estaba a mi lado. Yo a veces me acuerdo un momento, después ya me olvidé de todo. Ya, entonces, ¿tú nunca has estado con ella de manera íntima, sobrio? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Nunca ha sido por una decisión, digamos, un momento de lucidez, que tú le hayas dicho, ¿sabes qué? Mira, Yulisa, quiero salir contigo, vamos a estar juntos. ¿Tú nunca has hecho algo así? No, siempre le he dicho, normal, como amigos, sí. Le dije, vamos a salir, le llevaba a comer, todo, pero como amigos. Pero de ahí, para decirle que yo sentía, que yo sentía amor, sentía amor, jamás. ¿Me escribes o no? ¿A la techada? ¿Para qué me llamaste? Ven a la techada. Cuando Efraín está trabajando. A ver, ¿qué ingresa Rosa, que es la mamá de Josbert? Ahora voy entendiendo muy bien. Ya estamos entendiendo mejor la historia, ¿no? Rosa es la mamá de Josbert. Josbert, ¿tú no crees que el niño sea hijo tuyo? Tengo una duda. Buenas noches. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Yo sé que eres la mamá de Josbert. Gracias, Rosa, por estar aquí y estoy escuchando esta historia con mucha pena, porque estamos hablando de un niño que podría ser tu nieto. ¿Tú sientes que el niño es tu nieto? Bueno, no, yo, Andrea, yo dudo, Andrea. ¿Lo conoces? No lo conozco. Yo lo conozco en celular, en eso nada más. No, pero nunca lo has abrazado, nunca lo has visto, nunca te has acercado a él. No, 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 no lo he visto, no. ¿Y tú, Josbert, cuántas veces lo has visto? No lo he visto. Lo he visto tres, tres veces. Tres veces. ¿Alguna vez has conectado con él? ¿Te has vinculado, digamos, afectivamente? ¿Lo has abrazado? ¿Lo has cargado? La verdad, no, nunca le cargué. ¿Y cuando lo has visto, cómo lo has visto? Yo normal lo he visto. ¿Pero me refiero de lejos o te has acercado? No, de lejos. Ah, no te has acercado. ¿Y por qué nunca te has permitido acercarte a él para ver por lo menos qué sientes? Bueno, mi corazón de mí me dice que yo tengo una duda porque esa persona llamada Yuli nunca fue sincera conmigo. ¿Ella? ¿Por qué? Cuando fue a la ciudad de Tarma, cuando mi hermano lo llevó allá, yo en ningún momento lo llevé. Ahí está la testigo de mi mamá. Sí. ¿Quién te llevó a Tarma? Los dos me llevaron. Vamos al cumpleaños de mi mamá. ¿Dula, cuando fue a tu cumpleaños? No. Mi hermano lo trajo. Mi hermano, mi hijo, el mayor, lo tengo yo. ¿Y él? Él lo trajo que diciendo... No, ¿y él? Está trabajando, no. O sea, Josbert no... Mi hijo, el mayor. Vamos a ver qué. Mi hijo, el mayor, lo trajo. Miren lo que está pasando el día de hoy porque a veces, a veces hay mujeres, estoy entendiendo esto, Yulisa, a veces hay mujeres que quieren pues que las cosas sucedan como realmente ellas lo tienen planeado y a veces uno comienza a ver algo donde no existe nada. Es la percepción de cada persona. Yulisa, lo que tú nos estás contando a nosotros y nos estás dando a entender es que Josbert te lleva hasta Tarma a presentarte a la familia como la novia, como la enamorada, ¿cierto? Y lo que está diciendo Rosa es que fue su hijo mayor el que te llevó y que Josbert aquí no tiene nada que ver. Entonces, yo voy a ser recontra clara contigo. Mírame, Yulisa. Mírame a mí. Voy a ser sumamente clara. Josbert te dijo, mi amor, Yulisa, quiero que conozcas a mi familia. Te voy a llevar a esta Tarma para que conozcas a mi mamá, a Rosa, porque te quiero presentar como mi enamorada. ¿Hizo eso sí o no? No. No. ¿Cómo? ¿Cómo te lo dijo? ¿Cómo te lleva? ¿Cómo llegas a tu Tarma? Por el cumpleaños de su mamá llegamos. Ya, pero ¿qué te dijo? Es el cumpleaños de mi mamá y tampoco tenía pasaje. Me dijo, y me adelantaron. ¿Quién te llevó? Yo trabajaba con ellos, su hermano me adelantó y me dijo, vamos, y yo me fui con ellos. ¿Con quién te fuiste? Con Josbert y su hermano. Se fueron. Sí. ¿Cómo te presentó a la mamá que está aquí a Rosa? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te la presenta? Ella es mi mamá y su hermana Carmen, hermana Charo, y me presentaron a todos. Durante la reunión, que me imagino han estado tomando todos, divirtiéndose. Era una fiesta, era una reunión familiar. Él te tocaba de la mano, te decía, mi amor, vamos a bailar. Mamá, ella es mi enamorada. Hermana, ella es mi enamorada. Amigos, todos, familia, ella es mi enamorada. Sí, solamente él hacía, a su lado hacía. Yo estaba a un lado, no, mucho no conocía a su familia, ¿no? Ya, pero te presentaba con la familia como la enamorada. Su mamá, nada más a su mamá. Se besaban mientras bailaban, se tocaban las manos, te acariciaban. O sea, delante de ellos no hacíamos eso, pero cuando estábamos en el cuarto hacíamos eso. No estás mal. Nunca. ¿Vamos entendiendo o no? Nunca, nunca. ¿Vamos entendiendo o no? Sí, claro, vamos entendiendo. Que ingrese Carmen, que es la hermana de Josma. Mira, Andrea. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Carmen? Gracias por venir. Siéntate al lado de tu hermano y de tu mamá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenas noches. A ver, Carmen, ¿conoces a Yulisa? Cuando vino con mi hermano Efraín, recién le... ¿Tu hermano Efraín es? Mi hermano mayor. ¿Ya, a Tarma? Sí, le trajo a Tarma. Ah, ya, ¿y cómo te la presentó? Como su trabajadora que le ayudaba a trabajar ahí en su... ¿Y por qué la llevaría si es la trabajadora? Como han salido de paseo y le trajo mi hermano con su esposa, le trajeron. Ah, ya, fueron los tres. Sí. ¿Estaba Josma ahí? Él también vino, pero él no me presentó como su enamorada ni nada de eso. ¿Qué te dijo? Entonces, si fuiste, ¿por qué dices que el hermano solamente te ha llevado? Claro, yo fui en el carro donde nosotros fuimos, pero yo nunca le dije llévala a ella. Yo no quise que ella vayara. Oye, no, pues ya, cuenta bien la historia. Primero, a ver, ¿yo estoy mal o todos hemos escuchado bien? No está diciendo... Estás diciendo primero, yo no la llevé, yo no fui, fue mi hermano mayor. Ahora me está diciendo, yo estoy en el carro, pero no la llevé. Yo no le quise llevar a ella. ¿Y que tu hermano qué? ¿No le importa lo que tú sientas? Es que mi hermano le llevó, entonces, porque ella también le decía, vamos, yo quiero presentar y conocer a tu familia. Pero me llevaste yo, pero tenía que buscar plata, me mandaste a buscar y me dijiste, busca para que si quieres ir al cumpleaños de mi mamá. ¿Qué dijo? Tu hermano me dijo, yo te voy a dar, me prestó plata, me adelantó de su trabajo, que trabajaba o no. Dime yo. Falso. Falso. Yulisa, ¿qué es lo que tú quieres? Solamente, Andrea, yo quiero saber si mi hijo, el ADN, que salga positivo y que se haga responsable. Porque yo, como madre, tengo mis dos hijos y yo salgo a trabajar sola. No tengo quien me apoye, solo me apoyan mi mamá, mi papá, nadie más. Ahora yo te voy a decir algo con todo el cariño y todo el respeto que te tengo. Nosotros vamos a abrir el resultado del examen, el sobre, en unos minutos que... Está ahí justamente, ya llegó, a ver, hablando justo del ADN. Gracias, Jeff. Aquí está el sobre y aquí está la verdad de una historia que tú nos estás contando y que nos cuenta Josbert. Yo quiero creer en ti. Te voy a volver a hacer la pregunta y quiero que tú me digas si es que estás segura que Jos, si Josbert es el papá de tu hijo. Sí, sí, Andrea, sí. Segurísima, tú, por casualidad, ¿tienes alguna duda? No, Andrea. Ninguna duda. No. Entonces, cuando yo abra el sobre, el resultado va a ser positivo. Sí, Andrea. Ya. Eso es por un lado y eso lo vamos a saber, pero yo te quiero hablar como mujer. Porque a mí me preocupa mucho la situación que tú estás viviendo. ¿Y sabes qué veo en tus ojos? Mírame, por favor. Veo mucha pena y mucha tristeza. ¿Y sabes qué más? Siento que tú, cuando me dices yo quiero a Jos, porque tú me estás diciendo que todavía lo amas, que sientes algo por él, es como si tú estuvieses, no sé si la palabra es obsesionada, en que él también te quiera de la misma manera que tú lo quieres. Y a veces, a veces nos hacemos ideas y a veces queremos que las cosas sucedan como nosotros realmente las queremos, las hemos planeado. De repente, tú tienes esta idea de tener una familia, de tener un hogar, quizá. ¿Esa es la idea que tú tienes? Sí. ¿Y tú, te hubiese gustado formar un hogar con él? Como él dice, no, si no hubieses tenido la bebita que ahorita tengo con mi otra pareja, hubiésemos formado una familia, hubiese vuelto contigo, me dice. Espérate, ¿tú tienes pareja ahorita? Sí. A ver, espérame, espérame. Si tú me estás diciendo, hace unos minutos te he preguntado si tú todavía amas a Jos, me acabas de decir que sí, y ahora me estoy enterando que tú tienes una pareja, ¿tú estás comprometida? ¿Tienes una pareja? Tengo una hijita, sí, pero estoy separada con él. ¿Desde cuándo? Ya son tres meses que estoy sin comunicación con él. ¿Y por qué me estás diciendo ahorita? Te acabo de preguntar, me acabas de decir, te he preguntado, bueno, si no tuviese pareja, si me hubiese gustado formar un hogar con él, me acabas de decir eso. ¿Estás o no estás con este chico? No. ¿No estás? No. Entonces, ¿tú te has involucrado con otra persona amando todavía a Jos, ver? Pues sí. Sí, ¿y por qué haces algo así? Y tú, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Yulisa? Para amar a una persona, y te lo digo de verdad con todo el cariño, mírame un ratito, mírame, para amar a una persona, una tiene que amarse a sí misma. ¿Tienes mamá? Sí. ¿Estás cerca a ti? No. ¿Tu papá? No, mi papá. ¿Tu papá sí? ¿Tu familia por qué no ha venido el día de hoy? Se fueron de viaje y no pueden venir. ¿O no querían venir? No, tres se fueron de viaje, con mis hermanas saliendo de vacaciones y se fueron. ¿Qué es el amor para ti? ¿Cómo te imaginas el amor? ¿Cómo crees tú que tiene que ser una relación? Ahí está mejor. ¿Cómo te imaginas una relación para ti? ¿Cómo te imaginas una pareja? ¿Qué es lo que tú quisieras? Estar feliz, tranquilo, al lado de mis hijos. Pero yo te estoy hablando de una pareja, de un hombre. ¿Cómo te gustaría que sea tu pareja? Ahí está. ¿Cómo te gustaría que te trate? ¿Cómo te imaginas tú el amor, una relación de pareja? Que me trate bien y que no juega con mis sentimientos, que no sea como yo, pero no me llama, viene a mi casa llamándome una, dos de la mañana. Y cuando él te llama esa hora, tú, ¿qué es lo que tú sientes ahí? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Te ilusionas? Sí, porque yo sigo pensando en mí, me busca, me llama, me escribe por el WhatsApp, qué estás haciendo, ven a la techada. Y a eso te ilusiona. Y cuando al día siguiente tú lo llamas y él te dice, no, ya no quiero nada, ¿tú qué sientes? Pues siento que está jugando conmigo, ¿no? Y alguna vez tú te has dicho, te has preguntado, yo estoy permitiendo eso, que él juegue conmigo y yo debería poner un freno acá. Porque si él me quisiera de verdad, me va a querer todo el tiempo, no solamente cuando toma o en la madrugada, ¿no? Te va a querer de día, de noche o de madrugada. ¿Sí o no? Ya, ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Tú haces esto? ¿Tú la llamas de madrugada, Josper? ¿Le dices cosas? Mira, la sensibilidad, yo no voy a mentir, cuando hay un problema, mira, lo que pasa es que ella también me llama. Me escribía, me buscaba mi Facebook, yo la he bloqueado, porque yo no quería hablar con nadie, porque yo estaba con mi pareja. Ahorita te sigo escuchando, perdóname Josper, que quiere entrar Micaela, Micaela es la amiga de Julissa, que ingrese por favor. Buenas noches, Andrea. Hola, ¿cómo estás Micaela? Gracias por estar aquí. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué tienes en las caras? Bueno, estás sola. ¿Por qué vienes acá a decirle que estás? Juegas sentimientos con ella, a ver. ¿Por qué juegas con sus sentimientos? En el chat le dices otra cosa y ahora acá dices a Andrea otra cosa, o sea, ¿qué te vienes acá a hacer? Dile las cosas como son. ¿Qué vienes acá? Las cosas son como son. Un juguete. Tienes mamás, tienes hermanos, nunca se juega con una mujer así. Pero cuando he jugado con sus sentimientos, yo no estoy con una relación. En el chat lo dice todo. Yo no estoy con una relación. Y acá viene a decir otra cosa. ¿Cuál chat? ¿Cuál chat? A ver, Micaela, a ver, acá hay algo importante y quiero saber cuándo ha sido la última vez, Josper, que tú has tenido un encuentro íntimo con Julissa. Fue el día domingo, un día sábado de la madrugada. Ahí está. Bueno, bueno, yo les voy a mostrar el chat. Este chat es del 21 de julio de este año recién. ¿Vas a venir a la casa de Efraín? Le dices tú. Ella te dice, pero igual ya pasó todos los problemas de ayer. Cuidado, ¿ah? Dice, hay una frase que de verdad que es bastante... Perdón, voy a ir con tu mamá, discúlpame. Con tu hermana. Ya, yo no puedo repetirla porque es una frase bastante subida de tono. Y luego tú le dices, deja de decir cosas, es la verdad. En serio, compra, le dice. Yo preguntaba, pues, ¿qué va a comprar? No, uno se pregunta. No quiero hijos, en serio, ¿ah? ¿Y quién, pues, dices tú? No sé, pues, yo no quiero hijos. A la firme, dice él. En serio, pues. Y tú le dices, te han dicho que vengas, te he dicho que vengas a mi cuarto. Te cuidas, compra la pastilla del día siguiente. Yo no te dije que vengas. Sino para comprar tu pastilla del día siguiente. Tú sabes que yo no me cuido, le insistes tú. Le dices, préstame dinero. Es decir, ¿a qué voy con esto? No contento él, tu hijo, tu hermano Josver, con venir aquí al programa. A decir que está dudando, escuchen, ah, que está dudando del niño de dos años. Igual sigue teniendo intimidad con ella sin cuidarse. Mira. ¿Eso es así o no? Mira, yo le hablé, el día sábado yo fui a una fiesta. Un día sábado yo me fui a la fiesta. Yo me fui a como a las cuatro de la mañana. Ya. Salí a una fiesta totalmente. Este chat es tuyo, ¿no? Claro. Y tú le has pedido a ella que se compre la pastilla del día siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué ese día yo vine borracho a su cuarto de ella? Oye, ya cánsate con lo mismo, ¿no? Entonces tú eres... Pero ese es tu problema. Me llamó con un número. Me llamó con un número. Ahora resulta que tú eres una víctima, una víctima de la situación. Es decir, cada vez que tú tomas todas las mujeres, digamosles a todas las mujeres de este mundo, ninguna mujer puede acercarse a ti porque, ojo, las culpables serán ustedes. Porque cada vez que el señor Josver bebe un poco de alcohol, pierde el conocimiento y hace lo que sea con cualquier mujer que se le acerque. ¿En qué momento te haces cargo tú y dices, yo soy aquí el responsable y no debo acostarme con una mujer porque no me estoy cuidando y no debo traer hijos al mundo porque luego voy a dudar de la paternidad? ¿En qué momento? ¿De qué eres responsable tú? A ver, cuéntame. Mira, ese momento que yo fui, Andrea, yo, la verdad, cuando yo fui, fui variado a su casa. Sí. Primeramente, yo quise hablar con él personalmente, como era Domingo, quise ir con buenas intenciones. Como yo ya, como dice, antes de llegar a una situación de denuncia, yo también había terminado con la pareja, la mamá de mi hijo. Josver, escúchame algo. Ya te quiero hablar tranquila. ¿De qué eres responsable tú? ¿De qué eres responsable tú? Irresponsable. Eres irresponsable, ¿no? Te voy a decir algo. Estás diciendo que hay una... Mira a tu mamá. Mira a tu hermana. Disculpe, Andrea, pero yo quiero decirle a mi hermano, sí. Él sabe, ¿no? Que ella está bien obsesionada con mi hermano. Y ahorita soy capaz de hacer la cara a la cachetadas a mi hermano porque no me gusta que esté haciendo eso. Ella sí está obsesionada con mi hermano. Tú sabes, Dios. Ya te he dicho yo mil veces, te he hablado, te he dicho. Retírate de esa chica porque está obsesionado contigo. Hasta incluso cuando tú vivías en Santa Anita se te perdía la ropa, ¿sí o no? De entrada a tu cuarto. Yo llegaba a visitarte y la encontraba a la chica, ¿sí o no? Sí. Encontraba tirada en la cama a mis dos hermanos, ella al medio. Dime, ¿dónde está tu dignidad como mujer? Tú como mujer tienes que hacerte respetar. Él es hombre, ¿sí o no? No solo con los dos hermanos. Yo quiero decirles algo a ustedes, Rosa y Carmen. Nosotros somos mujeres. Claro, claro. Y aquí hay algo que tenemos que tener bien claro. Y yo creo que también tenemos que hablar del respeto que uno puede sentir por el ser humano. Estoy hablando en este caso de Josuer. Y hay que tener empatía también con algunas mujeres porque están, bueno, con las mujeres en general, pero estoy hablando de que ella podría ser la mamá de su hijo. Claramente ella, estoy hablando de Yulisa, que además es algo que lo viven muchas mujeres. De repente ella tiene dependencia emocional, de repente ella está más ilusionada, porque tu hermano evidentemente no está ilusionado con ella. Y de repente ella tiene otro tipo de carencias afectivas que tu hermano no tiene, porque tú estás aquí, que eres su hermana, y también está tu mamá acompañando a su hijo. Yo le dije a Andrea. Pero ella no. Y eso hay que entender algo, Rosa. Ella está sola en este momento. Yo le dije a Andrea, mira, yo le dije, sépárate de ella. Incluso ella tiene a su esposo. Pero Rosa, escúchame, Rosa, escúchame. Pero él le busca, él le busca. No, no, acá... No, 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 no. Micaela, a ver, eso es mentira, no le busca. Quiero explicarles algo. Acá no se trata, acá no se trata de quién busca a quién. Acá se trata de que por un lado tiene que existir el amor propio, que en realidad es lo que tu amiga tendría que tener, y me refiero a Yulissa y a tener que tener dignidad y de repente tiene esta dependencia emocional que es como una suerte de adicción por estar al lado de una persona o insistir, estar al lado de una persona que claramente no te ama y no te quiere porque si te quisiera, él realmente te respetaría, estaría a tu lado, te diría para tener una relación formal. Eso no sucede acá. Pero también los hombres, y me refiero a ti, Josver, tienen el poder de decisión y de decir, yo no quiero estar a tu lado, yo sé que tú estás sufriendo, es más, podrías tener un hijo mío y la verdad que no quiero estar contigo y decir no, pero tú estás siendo completamente irresponsable con esta situación porque vienes a decir que tú no sientes nada por una mujer que se supone que te ha engañado y que estás dudando de la paternidad y resulta que otra vez... Mira, disculpa, Andrea. ¿Te cuesta con ella? Yo le voy a decir, mira. Mira, Andrea, disculpa. La chica mismo a mí me dijo en tarma, no, de tu hijo no es su hijo que voy a tener. Estoy embarazada, pero no es de tu hijo. Entonces, vuelto, estuve en mi cocina, regresé. Le dije, Yuli, ¿es su hijo? ¿Eso te ha dicho? Ella me dijo, a mí. ¿A mí me dijo? ¿Por qué me dijo? Porque él no quiso que diga. No, no, no digas que es mi hijo. Dos, tres veces. Yo, por hacerle caso a él, no le dije. Estaba al lado de él. Entonces, yo le dije, ¿es su hijo de mi hijo? No. Ya, esa era la duda, Andrea. Por hacerle cara a la duda. Esa era la duda, Andrea. Por hacerle cara a la duda. Señora Rosa, ya. Él me dijo. Eso, no. Pero no le digas. No le digas. Yo le he preguntado varios problemas. Pero él me dijo. No, no quiero problemas, señora Rosa. ¿Ese es hijo de mi hijo? No. ¿Y por qué me dijo? Él me dijo. No digas nada a mi familia. Por qué, por qué, tú no habías dicho eso. Estabas mal. Pero Rosa, Rosa, Rosa. No es su hijo. Rosa, ¿y tu hijo qué? Me dijo así. Por eso, yo le pregunté. Pero tú no te has puesto a pensar, Rosa. Yo le pregunté. Un ratito, está bien. Hay una duda. Yo entiendo la duda que tú estás teniendo. Yo respeto lo que tú me estás diciendo. Y además aprecio que tengan la confianza de venir aquí al programa a contar una historia. Pero, ¿sabes? Su historia. Pero, Rosa, ¿tú no crees que tu hijo está siendo completamente irresponsable? Claro, está siendo irresponsable. ¿Y por qué no le dices nada a él? Te estás enterando de algo recién ahorita. Otra cosa, igualito. Yo venía a visitar a mi hijo al cuarto. La chica se tomaba la yulisa abajo al pie. Había una cantina. Rosa, Rosa, todo lo que tú quieras. Pero yo no estoy hablando en este momento de ella. Estoy hablando de la irresponsabilidad de tu hijo, que está viniendo por una duda y resulta que nuevamente está con ella. Y sin cuidarse. ¿Qué pasa? Yo no entiendo. Mira, 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 acostarse es otra cosa. Te acabo de hacer una pregunta y me acabas de responder. Yo fui a su casa. No, yo te pregunté, ¿hace cuánto tiempo ustedes han tenido este encuentro íntimo? Me dijiste, es una semana. Si hasta tu hermana está aquí parada. Pues yo le dije, pero yo no fui, yo fui a su cuarto, sí, un día domingo temprano. Oigan, yo de verdad les digo, les digo algo. A mí me sorprende, me sorprende la ligereza en cómo uno habla además de los hijos. Estamos hablando de un niño de dos años que no está reconocido, no está firmado. Es un niño que tiene todo el derecho a tener una identidad. Está aquí una persona llamada Josbert, que es muy joven, además tiene 23 años. Ya tienes un hijo y podrías tener un segundo hijo, de acuerdo a lo que está diciendo Yulisa. ¿Sí o no? Con una persona a la que se supone no amas y un niño que además... No pensamos en la persona más importante en este caso, que es un niño. ¿Qué culpa tiene un niño de las decisiones que ustedes dos toman? Porque los dos, los dos han estado juntos acá. Nadie te ha obligado a ti. Ambos han tomado una decisión y cada decisión que uno toma tiene consecuencias. Vamos directamente, vamos de una vez a Laboratorios Violinks. ¿El niño está aquí? Sí. El conciliador José Andrés Chumán está aquí. Y en unos minutos él nos va a ayudar a resolver esta historia, pero claramente primero tenemos que saber la verdad. Y la verdad está aquí en este resultado de este examen de ADN. Josbert ha venido con su mamá, ha venido con su hermana. Ellas no conocen al niño de dos años. Y Josbert lo ha visto dos o tres veces, pero de lejos nunca, nunca lo ha abrazado, nunca lo ha tocado. Y el niño está aquí el día de hoy. Yo le voy a pedir a Roselena, la paramédico, que ya está con la silla de ruedas. A Juliana, que es la persona de seguridad, y a Percy también. Que por favor estén atentos y que tratemos este resultado con mucho respeto. ¿Qué es respeto? No agresiones, no insultos. ¿Está bien? ¿Está bien? Te voy a volver a preguntar por última vez, Yulisa, si es que tú estás completamente segura de que Josbert es el papá de tu hijo. Sí, Ana. ¿Tienes alguna duda? Perdóname que te lo pregunte tantas veces, pero quisiera saber igual. No, gracias. ¿Ninguna? Ya. El sobre, como ustedes han visto, acaba de llegar de Laboratorios Violinks. No tengo idea cuál es el resultado y lo vamos a conocer juntos, ustedes y nosotros, en este momento. Por última vez te voy a preguntar, Yulisa, si es que Josbert es el papá de tu hijo. Y lo que determina Laboratorios Violinks es lo siguiente. Josbert, Jesús, Arias, Wanky. 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 Mírame cómo es él. ¿Viste? Y ahora ya sabes la verdad. Y ahora, ¿con qué va a venir? Yulisa. No te quiero ver llorar. Mírame un ratito. Mírame. Un ratito, por favor. A veces uno tiene que toparse con la realidad. Mírame, por favor. Mírame. Mírame. A veces las mujeres tenemos que toparnos con esta realidad que es dura muchas veces, que duele. Pero a veces también te digo que es necesario para que uno pueda abrir los ojos. Y hay esta suerte de golpes que uno recibe, pero que al final sirven para que uno pueda avanzar. Y esas lágrimas que tienes, déjalas caer. A veces está bien también sufrir. A veces está bien también llorar. Está bien descargar todo lo que uno siente. Eso te va a liberar. Yo sé que lo que tú estás sintiendo también en este momento es alivio. Es como una pesadilla que va acabando. ¿No? Yo te quiero agradecerte por haber estado aquí. No eres la única mujer que vive este tipo de situaciones. Y estos golpes te hacen más fuerte. Pero mírame un ratito. Quiero que aprendas a amarte. Tú no mereces algo así. Cuando llegues a tu casa, mírate al espejo. Eres una mujer bonita. Eres una mujer además que tiene una vida todavía por recorrer. Lucha por tus sueños, por lo que tú quieres lograr, por tus hijos, por ti misma. Ahí va a llegar una persona que realmente te ame como tú mereces que te quieran. No así a medias, de noche, de madrugada. Que te vayan a buscar borracha. Eso no es amor. Tú no mereces al... Imagínate tú. Mírame. Imagínate, ¿qué le dirías tú a tu hija? Un hombre que la vaya a buscar en la madrugada. ¿Le dirías, hija, sal? ¿Tú qué eres? Tú eres una mujer completa. A ti te tienen que ir a buscar bien. Como tú te lo mereces, con respeto. No de madrugada, como si tú fueras qué cosa. ¿Tú quieres algo así para ti? No, no. No, pues. Entonces, ¿qué esto sirva para qué? Para abrir los ojos. Mírame. Despertar. Tienes que despertar. Darte cuenta que tú no mereces esto. ¿Está bien? Josbert... Sí. La doctora Marisol Pinedo te va a ayudar. ¿Está bien? La psicóloga del programa va a poder ayudar a Yulisa para que Yulisa pueda avanzar en la vida y sobre todo fortalecer o aprender primero a reconocer el amor propio que todas las mujeres tenemos pero que muchas veces no sabemos que está ahí. Tenemos que encontrarlo. Josbert, tienes al frente a la mamá de tu hijo. ¿Tienes algo que decirle? ¿Ahí está? Sí. Solo pídate perdón porque tú sabes que tuve una duda con el tal Jim. Y tuve una duda que lo negaba. Y me dolía. Por dentro mi corazón decía que es mi hijo, pero a veces mi pensamiento, o sea, verte ver con el chico, salir y irte a comer, me dolía porque tenía asuntos y estar embarazada y ya ahí empecé a dudar y hasta el día de hoy dudé y ahora te pido disculpas. Y seré el papá que merece tu hijo llevará mi apellido y te pido disculpas. Gracias por eso, Josbert. Yo creo que está bien lo que estás haciendo el día de hoy. Eso te convierte en un hombre cuando uno asume sus responsabilidades y se hace cargo de las decisiones. Y te digo a ti también, igual que a ella, al final esta verdad que acaba de llegar a tu vida, esta duda que ya despejaste, que es una certeza ahora porque eres papá de un niño, lo que puede hacer más bien es empujarte en la vida, a mejorar, a hacerte más hombre. Y eso tiene que ver con la paternidad también que tienes que ejercer de manera responsable. Y sobre todo, ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Más allá de que una mujer se pueda acercar a ti o esté ilusionada, obsesionada, como tú quieras llamarle, uno también tiene que ser lo suficiente hombre para decir no. Eso también se llama empatía. Tienes una hermana aquí a tu lado, no solamente por ti. Si tú no amas a una mujer y tú sientes que esta mujer se acerca a ti, como tú dices, ¿no? De manera obsesiva, pues no le hagas daño. Dile no y punto. Y ¿sabes qué? Te digo algo más. Tienes que tener en cuenta que es la madre de tu hijo. Hay que cuidarla emocionalmente. Si tú no quieres nada con ella, pues haz. Dile que no quieres nada con ella. Es de hombre saber decir no. ¿Está bien? Gracias, Josué. El conciliador nos va a decir algo importante y ahora sí hay que hablar del niño de dos años. Conciliador, buenas noches. Muy buenas noches, Andrea. ¿Qué hacemos el día de hoy? Para el presente caso, el niño todavía no ha sido reconocido. Tendrá que llevarse adelante el reconocimiento en vía administrativa y si hay denegatoria, impulsarse la acción correspondiente por filiación. Ahora, eso no obstaculiza que se pueda llevar adelante también el día de hoy, si ambos lo permiten, una conciliación por pensión de alimentos y régimen de visitas. Si ambas partes están de acuerdo. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Yo creo que los dos están de acuerdo. Tú quieres reconocer a tu hijo. Tienen que conciliar ustedes dos por una pensión de alimentos y un régimen de visitas, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo, Josbert? Tú también estás de acuerdo, ¿no, Yulisa? Sí. Perfecto. Tu hijo está aquí. ¿Quieres ir a abrazarlo? ¿Sí? Pues qué bueno. Creo que eso es lo que va a suceder ahora. Yo te quiero agradecer, Micaela, por haber venido. Muchas gracias por estar aquí. Te deseo todo lo mejor. La doctora Marisol Pinedo. Mira cuando... Yo te voy a dar un consejo. Cuando una persona te hable, mírala en los ojos. Eso es muy importante. Y estate segura de ti. Y siempre levanta la cabeza. Tienes que estar así. Eres una mujer linda, eres una mujer inteligente. Eres una mujer que va a salir adelante, pero tienes que confiar en ti. Cuando una persona te habla, uno tiene que mirar a los ojos siempre fuerte, con seguridad. ¿Está bien? Sí. Andrea. Ya. Ya ves que linda eres cuando sonríes. Hay que sonreír también. Hay que aprender a sonreír. Gracias por haber venido, Yulisa. Te deseo todo lo mejor. En este momento necesita la contención de su familia. De ustedes, sobre todo. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Rosa, por haber venido. Gracias, Josper. Gracias, Josper. Gracias. Gracias, conciliador José Andrés Chumán. Ay, qué difícil situación, ¿no? Al final cada uno sufre a su manera, de verdad. Qué pena lo que acaba de pasar, pero las personas finalmente son dueñas de sus decisiones, ¿no? Afortunadamente, Josper tiene a su familia que le va a dar todo el soporte que él necesita en este momento. Y en unos minutos, cuando se calme, vamos a esperar que se calme un ratito, él pueda abrazar a su hijo ahora sí y pueda decirle que lo quiere, ¿no? Y ser el papá que un niño merece. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.